El chetumaleño Héctor Pesa Romero, agraviado por el ex magistrado Mario Aguilar La Guardia, pide no darle la reelección a este ex funcionario, dado que con ello habría continuidad de tráfico de influencias y malos manejos en la Administración de Justicia de Quintana Roo. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analizará la solicitud de reelección de Mario Aguilar La Guardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia tras obtener el respaldo de un juzgado federal respecto a tener elementos para ser considerado en este proceso. Varios documentos, hay unos documentos que es una sentencia de un amparo que él mismo promovió, en el cual el juez de juzgado demuestra o dicta que son documentos apócrifos, mismos documentos con los cuales pretendió engañar a una instancia federal. Durante el cargo que ocupó el ex magistrado, siendo magistrado de la ciudad de Cancún, pues hubo mano negra, interpuse denuncias, en la Fiscalía General del Estado, que en ese entonces era Procuraduría, interpuse una denuncia ciudadana por extracción de material petreo, deforestación, se puso una denuncia en la PGR, se puso denuncia en la Semarnat, diversas denuncias, mismas que fueron frenadas por mano negra. Yo supongo que hubo ahí, pues aprovechó el cargo. Este señor simple y sencillamente tenía gente armada, no me permitían el acceso y pues ninguna de las denuncias caminó hasta ahorita, que ya se volvió a dictar una sentencia el año pasado, una sentencia a mi favor, pidiendo que desaloje a este señor. Este señor, ¿qué hace? Vuelve a meter otro amparo. Acusó que Mario Aguilar, la guardia, no es garante de impartición de justicia. Dijo además que desde hace 10 años pretende despojarle de un predio denominado El Salam, de unas 32 hectáreas, cuya propiedad está acreditada y que tiene un valor comercial de varios millones de pesos. Este, como muchos casos, ha significado denuncias contra el ex magistrado ante la Profepa, ante Semarnat, ante la PGR, hoy Fiscalía de Justicia General, y ante la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, denuncias que no han caminado según por el tráfico de influencias. Añadió que la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia señala claramente que para ser magistrado uno de los requisitos es tener honorabilidad, cuestión que Mario Aguilar, la guardia, no la posee. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.